¿Qué pasa con el Mundial de Rusia? ¿Qué pasa con la selección chilena? Ponerle huevo y correr, están todos parados en la cancha, Alexis Sánchez venía sin fútbol, Vidal caminó todo el partido, no hubo ganas de ganar el partido. Gracias. ¿Para la selección chilena que se complica el problema para el Mundial? Sí, lamentable, pero con toda la fe de clasificar igualmente. Ahora, ¿qué crees que le faltó a Chile esta noche? Yo creo que le faltó más circuito de juego, no sé, más chispas en todo. Pero bueno, así es el fútbol, pero con toda la fe contra Bolivia. ¿Te sacarías algo igual de este compromiso, algún jugador? No, nada, nada. Yo creo que faltó antes haber metido a Valdí, a Paré, lamentarle el autogol al principio. Paraguay tampoco es el que ha llegado mucho. No se pudo, no más. Sí, igual complicado, pero nada, hay que seguir adelante. Ahora viene Bolivia, así que con toda la fe. Eso. ¿Y cómo crees que va a tener dos bajas Chile para el partido con Bolivia? ¿Tú crees que se complica mucho la altura también? No, pero Chile igual la ha tenido las últimas veces buenos resultados, así que como digo, con toda la fe del mundo. O sea, es que dale buena el trabajo, ya se perdió, ya no hay nada que hacer. Puerto Montt, igual tenemos siempre la selección en el corazón. ¡Saludos a Puerto Montt! ¡Vamos! ¡Vamos Chile! Chile igual nos hizo campeones dos veces, igual estamos bien, bien Vidal arriba, fuerza Chile y con Bolivia ganamos. ¡Ganamos! ¿Y qué te pareció esta actuación hoy día de la selección chilena? ¿Qué crees que le faltó? Hubo medio errático igual, pero lamentablemente perdimos, y eso es así. Fútbol se gana, se pierde, esta vez perdimos. ¿En los cambios quizás te gustó? Creo que Paredes pudieron entrar antes. ¿Antes que Nicolás Castillo? Sí, antes Nicolás Castillo perdió totalmente el comienzo del partido, nada más. ¿Y Jorge Valdivia? Bien Valdivia, sí, pero ya no había nada que hacer, ya no había nada que hacer. Teníamos perdido casi el partido con el autogol de Vidal y al segundo ya estábamos mal. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¡salud a Puerto! Triste, la verdad es que el equipo hizo un muy bajo partido. No podemos desmerecer lo que hizo Paraguay. Se planteó bien, los vimos bajo a todos. En otra, Arturo irreconocible, Alexis lo mismo. La verdad es que de estos partidos que tú no esperas porque ellos no nos tienen acostumbrados a jugar de esta manera. Es lamentable, ahora se nos viene difícil el tema, cuesta arriba. Y Bolivia juega con otro tema también, no solo con fútbol. Hay un tema temperamental, hay un tema distinto. Entonces, incluso creo que jugaba con un equipo alternativo hoy y venía el martes con el equipo titular. Entonces, va a ser complicado. Y ya caímos con tarjeta amarilla, me parece que hay uno o dos que ya no... dos. ¿Se mete Paraguay también ahora que llega a 21 puntos? Se mete Paraguay, no sé, aparentemente Colombia empató, creo, con Venezuela, que no es un mal resultado para nosotros en vista de esto. Y viene ahora Uruguay y Argentina, no sé cómo... van 0 a 0, creo. Tampoco es un resultado que nos conviene mucho. Así que va a ser difícil, la verdad es que vamos bien bajoneados. Yo esperaba otro resultado. Lo que faltó compromiso, que yo lo vi muy desaplicado al equipo. Y eso fue lo que pasó en la cancha. Yo pienso que si hubiese, a lo mejor, uno dice, si hubiese entrado a Paredes al principio, se habría cambiado la cosa. Pero no se cambió ni cuando entró. Y cuando estábamos jugando, no se veía por dónde éramos más que Paraguay. Paraguay siempre jugó mejor que nosotros. Ahora también hay críticas para el jugador de Nicolás Castillo, no sé, ¿qué le pareció? No, Nicolás, bueno, si mientras tú no tengas, no te den juego, pasa lo mismo que le está pasando al uruguayo de Asilva en Católico. Así que es difícil sacarle partido a un jugador que no le llega a juego.